Nueva York, New Jersey, celebra el Salsa Fest Weekend como nunca antes. Tres noches, tres grandes conciertos de pura salsa. Tony Vega, aparentemente Frankie Negrón. De Venezuela con sus voces originales, los adolescentes. Ex vocalista del grupo Nietzsche, Javier Vázquez. De Panamá, Roberto Blades. De Perú, Yosimar. Y el debut mundial de Jonathan el Latino Irán Fiel. Viernes 19 de abril, 8 de la noche, Westchester County Center White Plains. Sábado 20 de abril, en el Westbury Theater, Westbury Long Island. Y el domingo 21 de abril, Teatro Ritz Elizabeth, New Jersey. Boletos a la venta en ticketmaster.com, ticketi.com o Boletos Express. Información al 888-561-8757. Produce EEG Live.